Se supone que esto es un modo de sedición. Vamos a ver exactamente cómo es. En la que hay que hacer una misión de, bueno, pues, coger un alemán. Aquí podemos elegir qué es lo que queremos hacer. Capturar un camión alemán de la Aubry y usarlo para infiltrarnos en Chateau. Aproximación más sigilosa. Retraso los refuerzos alemanes o reducción de las fuerzas alemanas en Chateau. Vamos a hacer el tiroteo. Podéis hablar español, porque aquí la mitad éramos españoles. Vamos. Está limpia. Oye, ¿en qué misión está esto el puto rato hablando, tío? Es que franceses tenía que ser. Estoy el camión de cómo estoy lejos. Bueno, pues, vamos para allá. En este caso estoy jugando yo solo. No es cooperativo, ¿vale? No, no, no. No disparéis. Bien, pues, vamos a ir. Bueno, vamos a ir a montar. Es que hay un personaje que se hagan. Contacto, hombre. ¡Puede, de la tercera! ¡Depéchez-vous de placer las explosivas y explotar el campo! ¡Caminos! ¡Déjame, después de la frente! ¿Quién ha disparado haciendo gilipollas? Yo, pero es un silenciador, tío De repente Todo el puto mundo me ha escuchado Vale, el camión se da la mierda Ahí llega otro Hostia puta Abatido Vamos a ocuparnos de esto Vamos, vamos, vamos Mierda Adelanta Si le casco una granada al camión Vale, bueno, ya saben que estamos aquí, ya lo sabían A ver si saco el hijo de puta de aquí Y este camión me lo quedo yo No sé de dónde disparan Toma, te la vas a llevar, gilipollas Ahí ya va Toma, tómetela Venga, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a pusear aquí a tope Vamos a poner una cosa de eso Hostias Vamos a intentar poner el explosivo de esto y a tomar por culo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Bueno, pete eso y ya se va a acabar A ver No sé cuánto quedará No, por culo Vamos, vamos Uff, su estomata ¿Qué hay que hacer ahora? A 279 metros, podemos Vamos Creo que ha caído alguno de los nuestros, ¿verdad? Puede ser Vale, sí tenemos caídos Vamos a ocuparnos de esto ¿Dónde están, coño? No los he visto, tío No los veo Como distracción Pero es que acaso no hemos distraído ya Vamos Me encantaría encontrar a mi francés Que seguramente tendría cargas explosivas ¡Hostias! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Panzerfot! ¡Qué puta madre! Aquí el primer auxilio Vale ¿Pulcidora? No ¿Cómo tampoco? ¿Esto qué es? No sé qué es, pero Vale Vámonos ¿O detrás? No lo veo, tío Háblame en español Que somos las resistentes francesas Y vea más españoles que franceses ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tu avisas ¡Vámonos! 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 ¿Qué es eso? MG Mitrailleuse fixe, 1300 metros, nord oest esto, no se puede calibrar muerto uno hostias me ha revientado mayor esto estará plagado de putos nazis los sator, que les gustabamos los castillos y los reyes vamos chavales esto está plagadísimo de alemán por ahí me lo marca uno se ha caído no sé qué es lo que ven no sé qué es click no sé qué es ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Joder! ¡Oh! Un puto de esquadra de humo ¡Hostias! ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Venga, venga! ¡Turdidoro! Si tú lo quieres llamar así... ¡No! Está petado, ¿no? ¡No jodas, cabrón! ¡No quiero alinearlo así! ¡No quiero alinearlo así! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡Vamos a meter! ¡Voy a la frente! ¡Oh! 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 ¡Yo lanzo un fumigén! ¡Contacto, soldados! ¡Hombre! Tenemos que irnos, ¿no? Tenemos que ir de aquí Vámonos Tiene algo Bien jugado 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 No, señor, yo no me voy sin poner una medalla ¡Suscríbete al frente! ¡Fijer! ¡Suscríbete al frente! ¡Suscríbete al frente! ¡Hombre! ¡75 metros ! ¡Viene al frente! ¡Hombre! ¡75 metros ! ¡Char! ¡100 metros ! ¡Viene al frente! ¡Hombre! ¡75 metros ! ¡Hombre! ¡Suscríbete al frente! ¡Vamonos!paced Vámonos Vámonos ¡Solda! 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 ¡Vámonos anda! Esto se está poniendo chungo ¡Joder! ¿Dónde están? Hay que escapar ¿Hacia dónde hay que escapar? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquí está lo que buscamos Tengo espacio para... ¡Hostias! Hay que escapar a 400 metros ¡Vámonos! ¡Joder! Los tenemos ya pegados ¡Vámonos! 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 Venga! ¡Venga venga! ¡Venga venga venga venga! No, 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 no te voy a dejar que la niñe Vamos, vamos, vamos ¡Je le lance un fumigène! ¡Fumigène lance! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Hostias! Ah, que tenía que cambiar de arma ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Hostias! Si se quiere quedar allí, que se quede el franchute de mierda, tío ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Sabéis cómo os digo yo que la mitad! ¡Ja, ja! ¡No me van a volver a ver sus mujeres! Una muerto de Sire y Jean-Philippe Portia ¿Vale? Lo digo para que le mandéis una carta... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!